¿Qué tal amigos de Carpintero Vlogs? Aquí andamos por las tierras del Maestro Juancho Andamos por acá en la avenida Texcoco En la colonia Juan Escutia Donde podemos encontrar todo tipo de herrajería Materiales, herramientas Como lo pueden notar aquí Aquí hay una nova Y pues vamos a ver si por ahí nos encontramos Al Maestro Juancho Bienvenidos a este tour Venimos a comprar algunos herrajes Y creo que estamos aquí en el lugar indicado Pues sí, aquí podemos encontrar un buen de tiendas Todo especial para el carpintero Podemos encontrar formaicas Melaminas Podemos encontrar en donde venden cocinas ya integrales Ya listas para utilizar Mesas, bancos Y todo, todo por el estilo Todo lo que se ocupe para el carpintero Aquí lo podemos encontrar en la avenida Texcoco En la colonia Juan Escutia Estamos sobre la avenida Texcoco Es en los límites de Ciudad de Zahualcoyo Y principios de la CDMX Madera y todo Aquí podemos encontrar todo Vamos ahorita a entrar a Casa Santos Vamos a comprar unos herrajes Y podemos encontrar allá De aquel lado también tiendas Autorizadas Igual de Zahualc Podemos encontrar formaicas De marca Ralph Wilson O sea, por aquí Pues aquí Herrajes para cocina Todo tipo Todo tipo de Todo tipo de materiales Es un buen lugar para Para comprar Pues amigos Ahí están los teléfonos De esta sucursal De herrajes Casa Santos Que se encuentra ubicada Aquí en la avenida Texcoco Y colonia Juan Escutia Aquí A lo largo de toda esta avenida Podemos encontrar Un buen de De tiendas De herrajes Para carpinteros Podemos encontrar este Desde la gama más alta Hasta lo más sencillo Económico Aquí vemos Vemos que está La tienda De Ralph Wilson De Formaicas Ahorita hay algunas tiendas Que están cerradas No sé No sé por qué Pero podemos encontrar aquí Un gran surtido Un surtido De 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 materiales Para lo que es el carpintero Aquí también tenemos otra Otra sucursal De Herrajes De Casa Santos De Casa Santos Ya que Pues ellos Ellos son los que Venden más A buen precio Cuentan con dos Este Con dos tiendas Una de Del lado de Nezahualcoyo Porque aquí ya estamos En el límite Ya del otro lado De la avenida Ya es este Nezahualcoyo Y acá es la CDMX Es la colonia Juan Escutia Y también está Este La otra sucursal Ahorita vamos a Vamos a entrar Ya nos dio permiso El buen Marcos De De grabar Vamos a A ver si podemos hacer una entrevista Que él mismo los invite A Pasar A su A su tienda Pues ya vamos a Vamos a introducirnos a la tienda Y pues aquí Con lo primero que nos encontramos Son con todo tipo de De bisagras para puerta De todas las medidas Herrajes para Para closets Todo tipo de De rajería Que se utiliza En la carpintería Y pues no podía faltar También este Herramienta Herramienta manual Para carpintero No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Ahorita los compro Desde el camino Hacia allá Y ya no me lo voy a hacer Podemos encontrar también Herraje Mondhat Para caminar En toda estallura Este Un nivel De 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 chapas Para puerta De De muy buena calidad Mondhat También podemos encontrar La Marca Falco También de De muy buena calidad Y esto lo podemos encontrar Aquí en Casa Santos Este video lo hago Para todos los Suscriptores Que me preguntan En donde compro yo Mi raje Aquí en Esahualcóyotl Y donde lo recomiendo Aquí en Casa Santos Podemos ver que Está muy concurrido En el día Mucha clientela Vamos a Ponernos Los cubrebocas Vamos a Gracias Gracias por ver el video. Ok, ¿ya cuantos años trabajando aquí en Casa Santos? Año y medio. Año y medio, ¿y qué tal? ¿Cómo te tratan los patrones? Bastante bien, bastante bastante bien. Y este, es muy concurrida esta tienda, ¿no? De las más famositas aquí en este... Bueno, aquí de este lado estamos ya en CDMX, pero allá enfrente ya es de Zahualcó, ¿no? Estamos en los límites, ¿no? Pero es de las más concurridas, ¿no? Sí, bastante gente viene a comprar aquí. Oye, ¿y tú qué tal? ¿Qué nos cuentas de la historia de Casa Santos? Lo que sepas, secretos, trucos. No, un poco de la historia más que nada. De la historia, pues no sé mucho. Pero de lo que estás enterado. Porque ya es una sucursal que tiene muchos años. Sí, muchos años. Sí, de la historia no sé mucho, pero sí sé que tiene ya sus añitos la sucursal aquí en Avenida Texcoco. Ok, ¿y qué sí nos recomiendas que vengamos a surtirnos aquí de los cerrajes o qué? Nos recomiendo que vengan aquí a surtirnos. Son precios bastante económicos, son de los mejores de la zona y tenemos variedad de productos. Ahí está, amigos, ahí está. Totalmente recomendable Casa Santos, aquí en los límites de Ciudad Neza y principios de la CDMX. ¿Qué número estamos aquí ubicados? Es el número, ¿qué número es aquí? 7.65 7.65 Para ser exactos, en la bajada del metro Galatao hacia adentro. Ahí está, ahí está otra referencia, amigos, para que vengan a surtirse aquí a la famosa Casa Santos. Muchas gracias. De nada. Ahí está, amigos, ahí está la recomendación para venir a comprar aquí a Casa Santos. También allá enfrente hay otra sucursal. Y pues ahorita afortunadamente nos dejaron, nos dejaron aquí, nos dejaron grabar. Pues ya vámonos, ya compramos nuestras, nuestros cerrajes. Ya todo salió, todo salió perfecto. Entonces aquí para la banda que me preguntaba en dónde, en dónde yo me surto, en dónde compro mis, este, mis materiales, mis cerrajes. Entonces aquí, Casa Santos, una opción cerca de Nezahualcóyotl. ¿Qué tal, Maestro? ¿Se encontró lo que buscaba? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, recomienda a Casa Santos aquí, al canal. Claro, sí. ¿Ya cuántos años comprando aquí en Casa Santos, jefe? Como ocho años. Ocho años y todo perfecto, todo bien. Ok, muchas gracias. Claro. ¿No quiere mandar un saludo a alguien? No, no, no. Así está bien. Muchas gracias, Maestro. Ahí está, clientes satisfechos con Casa Santos. Amigos, aquí estamos con el famoso Yosa, él es este, también trabajador de aquí de Casa Santos. Este, ¿qué tal? Un saludo de ahí a la banda. Este, solamente unas preguntotas. Este, ¿a qué hora da servicio Casa Santos? Abrimos a las siete y media aquí en Casa Santos. Siete y media y hasta qué horas? Hasta las seis de la tarde. Seis de la tarde. ¿Te sabes un poquito la historia de Casa Santos? Más o menos. A ver, si no la puedes contar así, como resumiendo. Pues así resumida, empezaron a aparecer aquí en la esquina. Y luego poco a poco fueron creciendo y ya abrieron la tienda de aquí y luego la de allá enfrente, más o menos. Bueno, es que son varios años y la verdad, mi edad no me ayudó mucho. Jordan, nos estaba diciendo, este, el buen Marco, que más de 45 años ya de... Más de poder de servicio. Este, bueno, ¿y qué podemos encontrar aquí en este, en Casa Santos? Pues de todo, todo el raje para muebles y todo lo que es barnices para embellecer el mueble, más que nada. De todo, la herramienta, la herramienta eléctrica, el raje, y todo lo que se le presta. Ayúdame con otra cosa, este, ¿en dónde estamos ubicados exactamente? Estamos en la avenida Texcoco, no me acuerdo. Pero es este, creo que es este, la colonia Juanes Cutia, ¿no? Juanes Cutia, es que no tiene número, de este lado es sin número. Ah, ya, pero para referencias, estamos en la avenida Texcoco. Ajá, en el, antes de la avenida, avenida López, Mateo. Ah, ok, va. Ahí estamos, bueno. Vale, pues este, pues invita a la banda, que venga. Sí, que venganse a comprar todo para tu mueble y, pues saludos, toda la banda. Ahí estamos, muchas gracias, este. Caralito, gracias, eh, gracias. Ahí está un, este, un, este, trabajador de aquí de, de Casa Santos. Este, la verdad que, que muy buena atención, la verdad, este, este, si no hubiera buena atención, la verdad que no, este, tuvieran tanta, tanta clientela como, como la que tienen. Entonces, amigos, ya, ya compramos lo que necesitamos. Compramos dos, este, dos correderas, eh, push open y unos forzadores, igual que nos van a servir de, de función. Eh, estos, eh, accionamos la puerta y nos la va, nos la va a regresar. Entonces, este, aquí lo encontramos en Casa Santos, eh, el precio, el precio más barato del rumbo. Y, la verdad, pues sí, sí se conviene venir a ocupar aquí a Casa Santos. Aquí ya el, el maestrazo se compró sus argentazos, eh. Cheque, no, maestro, trae, se compró unos buenos, este, buenos argentazos, eh. Para buen rato. Cheque, para buen rato, esos no se van a acabar. Sí. Pues, amigos, así nos despedimos de aquí, de, de Casa Santos, y también despedimos este video. Muchas gracias por, por verlo. En verdad que, este, aquí, aquí es donde yo me surto cuando tengo mucho trabajo. Aquí surto de, de mis cerrajes. Y, pues, la verdad, la verdad, este, es una tienda que, pues, sí da, cuando te llevas varios, pues, sí, sí hay, este, si hay economía, sí te, este, te ahorras una lana. Y, pues, amigos, los invito a que, a que vengan aquí a, a Casa Santos, eh, que son de otra parte. Esta sucursal está, este, ubicada en la avenida Texcoco, y a un lado de la avenida López Mateos. Ahí, cuando gusten, vénganse a dar una vuelta, van a encontrar de todo, de todo. Entonces, no, nada más aquí, sino que hay muchas tiendas, eh, que, pues, tratan con el carpintero, todo lo que buscas, aquí lo vas a encontrar. Y, pues, amigos, nos vemos en la próxima. Hasta luego, cuídense, bye.